hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos mirando lo que está haciendo el bitcoin en las últimas horas no sin antes agradeceros a todos el gran apoyo en el vídeo de ayer a la noche muchísimas gracias veo que la gente está ahí detrás hay gente que no dice nada pero pero que está ahí apoyando y siempre cuando se necesita ese apoyo pues ahí salen esos comentarios positivos bien vamos con el bitcoin como veis está haciendo o intentando hacer un suelo en esa zona intentando salir de ahí parece que quiere ir a romper los 33.200 y salir al alza desde esa zona coincide mucho con la línea es a todo esto este todos estos mínimos que estamos teniendo entre ayer y hoy coincide mucho con la línea de tendencia bajista que está rota es decir está apoyándose ahí y normalmente ya sabéis que suele costar un poco salir de esas zonas y de momento pues parece que lo está intentando pero pero le está costando un poquito no parece que estas últimas velas apuntan a eso a una subida pero ya iremos viendo durante el día yo creo que durante la mañana debería romper esa zona para tener una jornada bastante interesante a lo largo del día no bien también os recuerdo que tenéis hay un link de referido de vainas para abrir los cuentas si queréis con un 20 por ciento de descuento en comisiones de compraventa para el que se abra en la cuenta con ese link y os recuerdo también que vainas tiene suspendidos los ingresos por transferencia porque tiene problemas con los bancos los bancos están poniendo pegas y hasta que no busquen solución a eso han puesto los depósitos con tarjetas con cero comisiones es decir el que quiera puede ingresar con tarjeta en vainas con cero comisiones mientras no estén las transferencias disponibles cuando vuelvan las transferencias pues supongo que volverán las comisiones a la tarjeta bien dicho esto nos vamos a comentar una cosa que es muy interesante vale es una cosa que es un artículo que ha salido hace nueve horas en coin telegraph y que resume bastante bastante de lo que solemos decir en el canal vale nos dice para los eternos indecisos llegó la hora de invertir en bitcoin y nos va a hablar resumiendo un poco casi lo que decimos en el canal desde el principio no muchos se espera en el momento perfecto y terminan en la inacción total cuando entrar el amigo que tiene años diciendo que quiere invertir en bitcoin pero nunca da el paso final se emociona cuando el precio sube y siempre termina lamentando que no invirtió cuando dijo que invertiría la historia se repite varias veces al año pero más allá de varias conversaciones con amigos de confianza nada pasa el eterno indeciso es prácticamente el arquetipo de la comunidad cripto siempre un espectador nunca un participante este artículo pretende analizar ese fenómeno bueno esto que estamos leyendo es lo típico siempre los que están ahí que no tienen nada pero que cuando sube les gustaría tener y cuando baja resulta que no compran no dice que no es nos dice que no es casual que los eternos indecisos se activen durante la temporada alcista y se desanimen durante la temporada bajista es decir se contagian con la codicia durante las alzas se contagian con el miedo durante las bajas eso es lo que nosotros debemos de evitar justo lo contrario siempre lo decimos nosotros cuando están las subidas eufóricas lo que tenemos que hacer es justo lo contrario nosotros ser pesimistas y cuando hay miedo nosotros tenemos que ser optimistas que es lo que solemos hacer siempre por eso en esta situación en la que estamos estamos optimistas porque hay miedo cuando bitcoin sube lamentan la oportunidad perdida pero no compran porque sienten que ya es tarde cuando bitcoin baja el desánimo es tal que pierden el interés así funciona el ciclo del eterno indeciso este inversor en potencia nunca se decide se ahoga entre un optimismo ingenuo y un escepticismo irracional escucha las predicciones con gran ilusión pero siente un frío en el cuello al pensar que debe sacar sus ahorros que está pasando en realidad bueno el sueño de riquezas es muy común por otro lado nadie quiere perder sus ahorros por último le tenemos miedo a lo desconocido el aparente caos de bitcoin abruma más de uno porque todo parece un gran casino vale la pena arriesgarlo todo en un casino bitcoin promete pero no asegura muchos han ganado pero muchos han perdido hay personas que no conocen la tecnología no conocen de inversiones y en términos generales han trabajado mucho por lo que tienen y no pueden darse el lujo de perderlo todo en algo que en realidad no maneja muy bien la tentación existe pero el miedo es superior ahora bien siempre lo digo si una inversión se va a convertir en un eterno dolor de cabeza es mejor no hacerla la tranquilidad vale oro no inviertas en bitcoin si el costo será un infarto no vale la pena el inversor debe tener la cabeza fría y un temple de acero claro que estos atributos no se adquieren de la noche a la mañana se requiere conocimiento y experiencia cuál es el principal enemigo del inversor las falsas expectativas veamos primero es importante entender muy bien el concepto del capital no todo el mundo tiene capital para invertir lo que implica que bitcoin no es para todo el mundo capital no es dinero mejor dicho no todo el dinero es capital capital es un dinero disponible para la inversión siempre lo hemos dicho no metas un dinero que no puedas permitirte el lujo de perder vale no es dinero del fondo de emergencia no es dinero para pagar la renta no es dinero de las compras o los servicios es un dinero que tenemos pero que si desaparece no pasa nada vale esto es la clave o sea si tú vas a invertir algo no puedes ya bastante estás expuesto a los sentimientos del mercado cuando estás arriesgando un dinero del que no dispones perdón del que si dispones lo que puedes permitirte el lujo de perder ya estás bastante influenciado por todos los movimientos y todo todo el devenir del mercado como para que encima inviertas un dinero del que no dispones o sea aquí por supuesto está fuera el apalancarse totalmente vamos es decir nuestra vida sigue igual si pasa algo no con ese dinero no la angustia asociada con invertir en bitcoin proviene de que en muchos casos queremos usar un dinero que en el fondo no es capital pues la gente que se apalanca la gente que invierte un dinero que no que va a necesitar en el corto plazo etcétera es decir no podemos darnos el lujo de perderlo porque estás actuando con un dinero que no es tuyo el otro concepto de suma importancia es el concepto de riesgo nadie quiere perder su capital por mucho que no cambie nuestro estilo de vida nadie quiere perder su capital lo ideal entonces es invertir en activos seguros el gran problema con eso es que los activos más seguros tienden a ofrecer muy pocos rendimientos es decir la gente quiere pescar sin mojarse el culo y las cosas no son así para pescar tienes que mojarte el culo todos queremos un extraordinario rendimiento el problema con eso es que los activos que prometen altos rendimientos tienden a ser los más riesgosos evidentemente cuanto más riesgo pues más fácil que consigas una rentabilidad y también más fácil que pierdas todo por eso bitcoin dentro de las cripto monedas es lo menos riesgoso y las altcoins son los más riesgosos entonces en las altcoins puedes ganar más si también puedes perderlo todo y más la solución ante este dilema es la construcción de un portafolio de inversiones diversificado y balanceado que se ajuste a nuestras necesidades personales en fin una vez que definimos nuestro capital disponible es hora de definir el tipo de activos y sus respectivos porcentajes un inversor conservador escoge activos más seguros un inversor de crecimiento escoge activos más riesgosos el novato debería comenzar con como inversor conservador esto implica que bitcoin no puede tomarse todo el capital que porcentaje la recomendación por defecto es normalmente del 1 al 5 por ciento del capital total vale esto se refiere a la parte de todo tu dinero que tienes cuánto vas a invertir en criptomonedas ya sé que aquí hay gente que tiene mayor parte del capital metido en bitcoin pero bueno sin más esto es la recomendación típica que hacen los bancos entre el 1 y 5 por ciento claro que eso es decisión de cada quien evidentemente cada uno decide qué cantidad va a invertir en bitcoin y qué cantidad va a invertir en otras cosas en bitcoin o en otras criptomonedas aquí pongamos 5% como ejemplo para efectos de este análisis un detalle de gran importancia cuando invertir en términos generales se compra en temporada bajista y se vende en temporada alcista eso es lo contrario del común a la gente por alguna razón le encanta comprar bitcoin caro y venderlo barato ya lo estamos viendo estos días lo tenemos tirado de precio y la gente dice que no compra el típico inversor que nos decía arriba que nunca va a comprar que siempre cuando baja no compra y cuando sube le gustaría haber comprado por eso es el típico comportamiento de que cuando sube mucho siempre dicen ya va a corregir ya va a corregir porque se ha quedado fuera en el momento que estaba abajo no han la gente que luego dice tiene que corregir pero porque no han comprado no porque tenga que corregir ahora siguen diciendo que va a corregir y si corrige más seguirán diciendo que va a corregir y nunca entrarán nunca entrarán por el miedo bien nos dice cuando es barato un punto de orientación es el indicador de sentimiento aquí siempre lo hemos dicho el indicador de sentimiento los sentimientos nos están diciendo cuando está barato dice aquí me refiero a los niveles de miedo en otras palabras hay que comprarles a los miedosos qué es lo que estamos haciendo en esta zona todos los miedosos que andan diciendo que se va a caer a esos son los que le estamos comprando los bitcoin cuando hay sangre en las calles en ese momento se compra si baja más se compra más es así lo que venimos diciendo en el canal todo el rato luego se espera un año dos años cinco años etcétera pero nunca se vende por debajo del precio de compra así de sencillo una solución muy sensata para el nuevo inversor que es lo que decimos aquí es comprar el mismo monto en dólares en intervalos fijos digamos un monto x todos los viernes o todos los días 15 del mes compras periódicas aquí nos habla del del dólar cost a barajín vale compras periódicas aquí lo que realmente se está haciendo es comprar el promedio de este modo bitcoin se vuelve menos riesgoso porque claro haces un promedio al hacer una media ya no estás apostando todo a un precio no estás apostando a cara o cruz estás apostando a muchos precios diferentes que te van a hacer un precio medio y disminuyes la volatilidad del activo otra ventaja de este método es que uno no se preocupa por encontrar el fondo algo muy difícil de hacer mucha gente dice yo ya compraré cuanto que el suelo iluso que te crees que vas a saber cuándo es el suelo no lo sabes después de haberlo visto posiblemente porque posiblemente ya habremos tocado el suelo no lo sabes que ese ha sido el suelo y me vas a decir que vas a saber tú el suelo no lo otro es que no hay que tomar grandes decisiones en un solo momento no tienes que apostar todo a un precio y decir me la juego a este precio y tiene que ser el precio no vas comprando compras pequeñas a lo largo del tiempo el eterno indeciso se está tomando todo esto con demasiada seriedad parece que se estuviera debatiendo entre la vida o la muerte lo primero es tomarse las cosas con calma tienes capital y si la respuesta es no olvídalo pasemos la página o sea el que no tenga capital que se olvide no si te metes aquí sin capital o sea sin un dinero que o sea con un dinero que vas a necesitar en el corto plazo lo vas a perder por precisamente por esa necesidad en el corto plazo necesita sino acertar justo de pleno para no perderlo y acertar de pleno es muy complicado ya os lo digo por eso se hacen esas estrategias de compras periódicas porque si supieras de pleno cuando va a subir y cuando va a bajar siempre necesitarías hacer compras periódicas compraría siempre en el máximo o sea en el mínimo y vendería siempre en el máximo pero es que eso no se puede hacer no se puede hacer siempre alguna vez puede que lo hagas pero no siempre entonces cuando falles y temporalmente estés equivocado porque hay veces que estás temporalmente equivocado aunque a la larga estuvieses en lo cierto siempre no puedes permitirte estar temporalmente equivocado si no es tu capital si es un capital prestado o estás sobreexpuesto o con algo que necesitas en el corto plazo ese es el problema el gran problema a ver no sé dónde me quedado aquí si no tienes capital no inviertas pasa de página por otro lado si la respuesta es sí si tienes capital cuánto bueno qué porcentaje de eso es para bitcoin recuerda que no verás ese dinero por mucho tiempo una vez escogido ese porcentaje compra en un periodo de miedo extremo o utilizando el dólar cost a barallín o sea pues ya ya sabemos no en estas zonas que estamos ahora es compra porque hay miedo no sé si es miedo extremo pero hay miedo miedo a caer a 20.000 es un miedo enorme porque caer a 20.000 es caer a menos pues un menos 40 o no sé cuánto es exactamente un menos 40 más o menos un menos 30 y algo de los precios que estamos ahora vale o sea eso es miedo la gente tiene ese miedo por lo tanto es zona de compra no importa si el monto es 10 o un dólar estamos hablando de un camino a largo plazo un largo proceso de inversión y reinversión que debería durar todas una vida si no se hace nada no pasa nada pero ese es precisamente el problema no pasará nada se puede comenzar abriendo una cartera y comprando un dólar en bitcoin para romper el hielo en ese preciso momento te sentirás un cripto inversor bueno nos ha dado un montón de notas en este artículo que son al final un resumen casi casi bueno les faltaría alguna cosilla pero un resumen bastante calcado a lo que nosotros solemos decir fundamental el factor psicológico siempre darse cuenta qué factor en el que factor estamos por eso yo os decía ya la mañana que cuando yo veía las caídas ayer por la mañana cuando ya me estaba esperando la recuperación esos sentimientos de desesperación por decir otra vez otra vez a comentar que nos hemos vuelto a la zona de salida y otra vez a los mínimos y otra vez no no terminamos de romper la resistencia ese desánimo que yo tenía es un síntoma alcista que tú tienes que saber analizarlo o sea sabes que tus sentimientos son lo que la mayoría de los que están en el mercado son los que van a tener entonces si tú identificas esos sentimientos con buenas ocasiones para comprar da igual el sentimiento que tengas lo importante es que lo identifiques y digas a espera tengo este sentimiento esto me está indicando que ya estamos en los suelos y que no puede tardar mucho el despegue es que eso es lo que tienes que hacer y cuando estamos en euforia como estábamos en marzo y abril con la sal coin subiendo a lo loco gente que no tenía ni puñetera idea de nada ni de lo que es la block chain y de lo que es el análisis ni de nada estaba ganando dinero prácticamente haciendo el tonto por internet o sea prácticamente cualquier cualquier persona que no tenían ni idea de nada estaba ganando cantidades enormes de dinero eso no es lo normal eso es una situación de euforia extrema y que nos ha llevado a caídas en la sal coin de un 70 o 70 80 por ciento 60 70 80 por ciento de caídas en la mayoría de ellas a eso nos ha llevado ese sentimiento y es lo que tenéis que identificar luego puede tardar más o puede tardar menos en darse el movimiento en el sentido que vosotros esperáis pero termina dándose siempre porque el mercado va oscilando de sentimiento negativo a sentimiento positivo una y otra vez una y otra vez entonces si ahora estamos con miedo dentro de unos meses estaremos en euforia otra vez y volveremos a estar luego en miedo otra vez lo que pasa que los ciclos hay veces que son más largos otras veces son más cortos hay pequeños pequeñas fases de euforia pequeñas fases de depresión grandes fases de euforia grandes fases de depresión pero siempre es lo mismo la única diferencia es el marco temporal hay veces que son movimientos más cortos que pasas de la euforia a el miedo en muy poco espacio de tiempo y del miedo a la euforia otra vez en un corto espacio de tiempo y hay procesos más largos o ciclos más al más amplios en que pasas de la euforia al miedo en mucho más tiempo y del miedo a la euforia en mucho más tiempo esa es la única diferencia pero una vez que tú lo identificas y pones tu capital en el momento que hay miedo y sigues añadiendo capital durante toda esa fase de miedo cuando llega a la fase de euforia tienes unas ganancias tremendas en todos los mercados y sobre todo si identificas un activo alcista esto se aplica también por ejemplo a las acciones importantes amazon apple microsoft google todas estas acciones si hacéis lo mismo que con el bitcoin también vais a ganar en el largo plazo porque son alcistas son empresas que siempre ganan dinero mucho tienen que cambiar las cosas para que amazon no gane dinero entonces cada vez que hay movimientos negativos en los mercados si hacéis también las compras periódicas en esas acciones pues os va a pasar lo mismo que con bitcoin que a la larga vais a ganar pero tiene que ser así con un capital que no necesitéis en el corto plazo teniendo paciencia comprando en momentos de miedo etcétera eso es para todos los mercados no sólo para bitcoin vale bueno consideraba que este artículo era importante de comentar porque bueno resume bastante bien todo si queréis bueno lo podéis buscar hoy en coin telegraph y si no pues si no lo encontráis me decís y os lo pongo el enlace ahí no también había una una noticia por aquí que no sé si la tengo no había una que había una entidad financiera que había comprado acciones de grayscale casi por valor de un millón de dólares bueno para que sepáis que siguen entrando entidades financieras a bitcoin de la manera que pueden hay algunos que entran directamente otros indirectamente en este caso indirectamente a través de grayscale bien vamos con el análisis ya y como veis lo que os decía el suelo que se está haciendo en ese gráfico horario que habíamos visto aquí en en este gráfico de vainas este suelo que parece que ahora estamos empezando a romper coincide con este apoyo en esta línea morada como veis estos días lleva desde el domingo que la rompió lunes martes jueves y hoy apoyándose en la línea el único día que estuvo por encima de la línea morada fue el miércoles pero que cerró encima mal porque no cerró en la parte alta pero está aquí apoyándose y sólo le falta despegarse de ahí despegarse de ahí y romper los 35 mil 922 una vez que rompe eso ya está el camino libre hacia los 40 mil 500 camino libre no quiere decir que vaya a subir en dos días puede que sí pero puede que se que tarde más tiempo porque lo están están mareando la perdiz en esta zona durante bastante durante bastante tiempo como veis y no vamos a fijarnos metas temporales porque es lo que quizás esté creando un poco de ansiedad al hecho de que estos son los mínimos quizás esas metas temporales que teníamos como más cercanas pues es lo que está creando un poco de ansiedad pero en realidad no deberíamos estar con ansiedad porque no perdemos ni siquiera el 31 mil 554 o sea este nivel 31 mil 554 es el suelo que hemos tenido en esta fase de suelos ha habido mechas que se han salido por debajo ha habido aquí una mecha aquí ha habido otra pequeñita mecha aquí otra pequeñita mecha y aquí otra mecha grande y una pequeña mecha pero no hemos perdido en ningún momento eso es 31 mil 554 por lo tanto de momento ese es el suelo y tenemos que trabajar con esa con esa perspectiva de que ese es el suelo y que no se va a perder y lo dicho está rompiendo esta línea de tendencia que es muy importante no es una línea de tendencia a cualquiera es la que une dos puntos clave que son este primer pullback que hizo el movimiento tras romper la línea alcista que tenía en su momento y este repunte fuerte desde los mínimos hasta los 41 mil vale o sea que seguimos estando en la perspectiva de que esto está roto y que tiene que salir al alza a romper esos 35 mil 922 vale eso respecto a bitcoin bueno en el corto plazo ya lo hemos visto en el otro gráfico que está a punto de salir al alza fijaros que coincide además con esta línea verde justo esta resistencia horizontal que nos ha dejado todo el día de ayer no así que en cuanto suba de esa línea lo más probable es que vaya hacia arriba hacia la zona de 34 mil o más vamos con las al coin como decía parece que están recuperando un poco ayer también tuvieron una jornada un poco complicada y vemos como bueno one inch tras haber tenido ese avance importante el día 6 ha tenido tres correcciones consecutivas y parece que de esta zona podría volver a arrancar de nuevo quizás hacia la zona de 8.100 de nuevo a ave como vemos se sigue comportando bien aunque le está costando salir de esta zona pero seguramente atacará otra vez los 9.440 en los próximos días si el mercado se pone un poco mejor que parece que sí cardano bueno ayer tuvo un día al final malo tuvo caídas como veis al cierre pero parece que otra vez empieza a recuperar es está muy estancada en estos niveles se ha quedado un poco parada yo creo que hasta que no vengan noticias de que ya los contratos inteligentes funcionan porque ahora mismo está en la red de pruebas en cuanto empiecen a funcionar y empiecen a ir proyectos a cardano es cuando volverá a moverse el precio de momento pues ha quedado y noticias positivas el hecho de que se estén esté en pruebas el tema de los contratos inteligentes pues ya está todo descontado ahora sólo faltan ya que empiecen a llegar realmente los proyectos al ecosistema cardano pero bueno el comportamiento de cardano ha sido buenísimo los últimos meses como veis las subidas desde la zona de 500 pues prácticamente la multiplicado por 10 no por 10 casi bien algo eran un 2% de su vida fijaros cómo rebota en los 2600 también ya hemos comentado estos días que en esa zona había soporte y que iría hacia la zona de 2.800 alfa continúa con pequeñas caídas pero parece que bueno de momento por lo menos la vela está se ha frenado ahí no parece que vaya a ir a más y desde esta zona debería empezar a retomar las subidas el otro día se quedó muy cerquita de la resistencia muy cerquita de los 2.836 en esta ocasión pues seguramente intentará atacar otra vez esos niveles atom vuelve a subir un 5% después de haber tenido esa corrección estos tres últimos días parece que está haciendo esa figura de vuelta ya este sería el segundo hombro un poquito inclinado hacia arriba con lo cual el potencial es grande porque podría llegar fácilmente a los 4.722 si finalmente se confirma esa figura pero bien de momento cumpliéndose bastante bien aquí tenemos una subida hace mucho que no miro a pepe coin parece que está empezando a despertar fijaros que ha habido otras que se han movido ya hace tiempo y ésta no se ha movido había roto la línea bajista esta línea está rota ya desde hace tiempo no había salido con fuerza y ahora parece que quiere reaccionar lo digo por si hay alguno que quiera cazar ahí aunque es una moneda pues poco líquida entonces con precaución pero parece que ahí se podría cazar una subida interesante seguimos vamos al que más audio como veis se mete por debajo de la línea pero me da buenas sensaciones a pesar de todo porque esta línea es un poco irregular fijaros que hay muchas mechas por encima y por debajo y la subida del día 7 fue muy interesante y yo creo que esta zona ya vuelve a ser interesante también para volver a entrar seguimos un poco más bueno a bucks también parece estar haciendo un suelo claramente y posiblemente vaya a romper los 40.000 en los próximos días van continúa bastante bien muy cerquita de los 19 mil 659 y lo intentará romper básica tensión toquen está un poco floja fijaros que tardó en reaccionar comparado con otras cuando había roto la línea bajista estuvo mucho tiempo aquí consolidando al final sí que subió pero fijaros como ha perdido en dos días todo lo que había ganado está un poco más floja entonces si está si hay monedas que están más flojas que otras pues mejor buscar otras o sea no meterse en esta por ejemplo si si esta la estamos viendo que está un poco deteriorada con respecto al comportamiento de otras pues vamos vámonos a ir a otras que se estén comportando bien no hay tantas que podemos elegir no tenemos por qué quedarnos con la primera que que veamos no ve el que alguno me preguntó pues vemos como al final acabó rompiendo esa línea bajista pero se vuelve a caer a apoyar en ella vainas prácticamente repitiendo ayer perdió otra vez esa línea pero se está acercando otra vez a romperla no fue una ruptura muy clara fue una ruptura muy leve y cuando eso ocurre pues ya sabéis que a veces el mercado pues pues retrocede los días siguientes y se vuelve a meter en el rango de todas formas el comportamiento de vainas se está siendo muy bueno para para todos los palos que le están intentando meter en las ruedas al final yo creo que hay mucho miedo a que se convierta en un gigante financiero a nivel mundial por parte de los bancos no pueden perder mucho con respecto a vainas si se termina convirtiendo en un gran banco internacional los bancos pues pueden pasarlo mal por eso estaban teniendo problemas con las transferencias y con todas estas cosas le quieren poner trabas por todos lados cake un 2% de caída tampoco 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 está bien hoy de momento puede seguir cayendo un poco más chr también tras la subida de ayer vuelve a retroceder yo creo que buscará apoyo en los 436 más o menos en esa zona luego debería rebotar otra vez chilis vuelve a perder los 769 de hecho ayer ni siquiera los consiguió ganar al cierre y otra vez se va para abajo no tiene muy buena pinta de momento y habrá que seguir esperando compound cuarto día seguido de caída puede buscar apoyo en la zona de los 0,011 247 ese sería el soporte y desde ahí pues retomar un poco el movimiento alcista está cayendo ya demasiado para cómo están por ejemplo las ave que no caen mucho pero bueno también es verdad que compound no había subido mucho bueno cotilla veis como está bastante mal comentábamos el otro día que bueno el otro día o ayer no sé que no que no anda fina que no que es mejor ir a otra no que es un poco un comportamiento feo ctsi lo mismo tampoco tenía un buen comportamiento aunque en este caso todavía aguanta el soporte cotis se ha caído del soporte das tampoco termina de comportarse bien como veis ayer perdió ese nivel aunque hoy está intentando tratar de recuperarlo pero tampoco me gusta mucho es el gráfico big y by un gráfico también cansino no termina de arrancar es de las que rompió la línea de tendencia y se ha quedado muy estancada es de las que falla digamos en la cartera de esas que digo yo compras 10 y hay dos o tres que te fallan pues esta es de las que ha fallado porque tú compras aquí con muy buena intención tiene un gráfico muy similar a todas las demás sin embargo otras han subido muchísimo y ésta se ha quedado ahí muerta pues cuando fallan pues mejor salirse y ya día en este caso se comportó bien pero está corrigiendo y esperando a que termine esa corrección para volver a subir dot ayer tuvo una corrección importante y hoy parece que ya vuelve otra vez a comportarse un poco mejor creo que está en unos niveles bastante adecuados el ron también llevaba una pequeña corrección estos días pero vemos cómo recupera rápido está bastante fuerte el ron en jota terminó corrigiendo ayer mucho y hoy otra vez va bastante abajo puede caer otra vez a la zona de 3.368 más o menos ellos no levanta cabeza sigue estando bastante mal después del tremendo rally que tuvo en su momento aquí desde esta zona de los 600 y pico hasta los 2.600 pues la caída que está teniendo también es bastante fuerte tenemos dibujada esta línea de tendencia que está rota pero también hay que dibujar otra que nos va a dar también pistas que es esta la que pasa por estos puntos estos últimos puntos en cuanto se rompa eso perdón un momentito que lo ajuste bien en cuanto se rompa eso seguramente tendremos un poco de movimiento bueno serie un ayer inició una caída fuerte no sé si no sé cómo estará el tema de la actualización que tiene no sé si se habrá retrasado o habrá alguna noticia pero el caso es que no no tiene fuerza ya sabéis ya se veía que no había mucha fuerza de su vida porque estaba subiendo pero muy suave el único día que subió fuerte fue el día 30 pero no sé si habrá pasado algo que se ha ido un poco para atrás está más o menos como como cardano no prácticamente el gráfico es igual solo que aquí se salió más tiempo por debajo de esta línea cada no recuperó antes pero cada no no ha tenido esta subida que ha tenido de ser y un y se ha quedado ahí parada y ahora es ser y un baja y se quedan más o menos a la misma altura que está cargando o sea son gráficos que van muy 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 paralelos FED sigue en positivo a pesar de que pues el mercado no está tampoco demasiado voyante hoy pero aguanta y parece que quiere atacar los 877 vamos a ir viendo qué más tenemos por aquí bueno GRT vuelve a subir pero parece que todavía le puede quedar caída hacia los 1826 una vez que tocas ese nivel seguramente sería más fácil los rebotes aquí tenemos esta que no la sigo yo normalmente que no sé ni cómo se llama edge trade no sé si me habrá preguntado alguien alguna vez esta es poco líquida es que la vi también ayer entre las subidas y digo a ver qué pasa con esta pero no esta es muy poco líquida no me interesa para nada ICP no termina de reaccionar como veis tuvo esta subida desde el 27 28 de junio se puso por encima de la línea de tendencia empezó a apoyarse ahí se ha quedado un poco muerta y hasta que no rompa esos niveles voy a marcar la línea horizontal que tiene que romper que es esta hasta que no rompa esta zona con precio de cierre los 1511 pues no tendremos movimiento alcista pero ya veis que parece que está formando un suelo y superar esos 1511 sería un doble suelo y le podría llevar bastante arriba pero en principio no lo ha roto y no sabemos si lo va a romper así que hay que esperar todavía ICX ayer se comportaba muy bien hoy tiene una caída bastante fuerte pierde todo lo ganado en el día de ayer pero bueno dio su movimiento desde esta zona y elegimos a 3151 y ahora pues vuelve otra vez a zonas de soporte supongo yo que hacer suelo de nuevo habrá que volver a esperar a que haga un suelo para volver a entrar IOTA también el día de ayer fue malo la vela de hoy ha iniciado también de mala manera pero parece que quiere volver a recuperar otra vez importante luego como cierren evidentemente no solo la SIOTA sino todo el mercado en general ya sabéis que las velas de cierre son las importantes lo que están haciendo ahora a la mañana nos puede dar alguna pequeña pista pero a veces pues justo nos engaña más que otra cosa bien CABA también en esa pequeña corrección incluso se ha metido por debajo de estos niveles con lo cual depende de cómo cierre la vela si cierra por debajo de estos niveles podríamos buscar niveles inferiores quizás la zona de los 11.775 Kyber Network apoyándose en el soporte parece que quiere incluso perderlo pero bueno incluso aunque perdiese durante el día esa zona si luego al cierre termina por encima yo creo que esa zona es buena zona de entrada la zona de 4.485 ya sabéis no es consejo de inversión cada uno que haga lo que quiera yo digo lo que yo haría luego cada uno sabe si hace o no hace KSM 2% abajo y parece que puede seguir cayendo un poco más hacia los 597.000 bueno ya veremos a ver también KSM como se comporta Link no termina tampoco de reaccionar la vela del día 6 fue muy buena y parecía que empezaba la recuperación pero vemos como otra vez se mete en niveles niveles malos ¿no? porque debajo de los 55.785 no está bien debería superar esos 55.785 ponerse claramente por encima y atacar una vez más los 59.895 así que de momento paciencia Litecoin también de capa caída ayer parecía que estaba un poquito mejor porque caía de las que menos pero no era un espejismo como vemos Mana también retrocediendo puede todavía corregir un poquito más se contagió un poco de AXS y ahora pues retrocede Matic mal como veis a pesar de que sea un gran proyecto que eso no lo dudamos para nada está en unos precios que parece que al mercado no le gustan parece que son altos para el mercado ¿no? porque le está costando moverse ahí y si pierde este nivel es que no tiene soportes cercanos con lo cual hay un peligro importante de que continúe cayendo bien seguimos un poco más Maker un 2% de caída también acercándose al nivel de soporte de los 0.073722 no sé si llegaba a alcanzarlo porque como vemos la AVE tenía bastante buena pinta y Compound había caído mucho y en cualquier momento va a reaccionar pero bueno hacia ahí se dirige un poco ¿no? Nano un 1,20% de caída tampoco reacciona de momento también está un poquito floja Nier un 1,7% también de retroceso parece que en esa zona puede encontrar un segundo suelo para volver a subir Neo no pudo con la línea de tendencia bajista se mete otra vez por debajo aunque está intentando por todos los medios ponerse por encima pero de momento no lo consigue ¿qué más? a ver, a ver, a ver, ¿qué más? Ocean un 1,46% de retroceso pierde todo lo ganado en los dos últimos días yo creo que es un nivel interesante y creo que está haciendo una figura también de hombro, cabeza y hombro invertido si os fijáis este sería el hombro esto sería la cabeza y esto sería el hombro lo que estaría haciendo ahora por lo tanto yo creo que está en un buen precio es mi opinión evidentemente cada uno ya sabéis luego que haga lo que quiera Omisego también retrocediendo justo a apoyarse en los 1,198 ha tocado ese nivel y ha tocado la línea de tendencia ahí en teoría debería ser una zona para iniciar un rebote vamos a ver qué más hay por aquí Kutun Kutun también bajando al nivel de de los 1,924 de hecho está incluso un poco por debajo de ese nivel en teoría esa zona es el soporte esa zona sería la zona de compra pero bueno ya veremos seguimos un poco más RIF repitiendo de momento pues no hay mucho que rascar aquí hasta que no haya una vela claramente alcista que se vaya por encima de los 50 pues no lo veremos subir RLC incluso por debajo del 9011 creo que es zona de soporte zona donde creo que se podía iniciar alguna compra el que quiera entrar en esa moneda si hay alguno que esté pensando en entrar en esa moneda pues ahí tiene la ocasión ROWS rompiendo los 206 o intentándolo ya veremos al cierre claro hasta que no cierre no sabemos si los va a romper o no pero en el momento que cerrase pues por encima de esos niveles sería una ruptura y veríamos hacia dónde nos puede llevar también tiene aquí como una pequeña figura de hombro cabeza a hombro como veis hay muchas monedas que están haciendo figuras de vuelta y eso es importante SOL un 0,96% de retroceso había subido estos días bastante pero parece que no tiene fuerza como para más la subida esa del 8% que tuvo el día 7 me sorprendió porque no pensaba yo que tendría fuerza como para tanto y finalmente estamos viendo que eso que no parece que era no tenía tanta fuerza que nos estaba un poco engañando STX que llevaba una subida tremenda hoy la bajada también lo es tremenda pero es que llevaba una subida increíble entonces bueno es normal que baje y busque apoyo en los 2739 si tocase por esos niveles y hiciese un suelo ahí pues seguramente sería una buena zona bueno Tetafuel tras la explosión esta que tuvo que ya la anticipábamos y que ha sido un pullback al doble techo pues vuelve a caer lo mismo que Teta que se vio también impulsada por el movimiento de Tetafuel y vemos como también continúa con su movimiento descendente Tomochain también retrocediendo bastante así que bueno puede llegar hacia la zona de los 6000 ha tenido un comportamiento alcista tremendo y tiene que corregir un poco Tron también continúa con ese pequeño descenso en cámara lenta empeoró mucho el gráfico a partir del día 3 hasta ahí parecía que estaba bastante bien y de hecho se había anticipado a otras monedas sin embargo después cambió bastante el aspecto Unfi creo que está también en zona de suelo creo que desde esa zona puede empezar a rebotar hacia la zona de 20.000, 20.500 Uniswap parece que con la corrección de ayer puede haber tenido suficiente Bet un 2,16% de retroceso y parece que puede seguir cayendo más Wabi sigue en lo suyo con descensos y sin reaccionar OneChain la vela de ayer no fue buena pero la de hoy no está confirmando de momento bajadas adicionales con lo cual puede subir en cualquier momento otra vez Wabi rompe con los soportes con la vela de ayer y de momento pues se aleja la posibilidad de romper los 5000 Sem también continúa con el descenso que inició ayer tampoco parece que sea un descenso muy fuerte está parecido que OneChain y desde aquí podría volver a reanudar los movimientos alcistas en cualquier momento la que está muy floja es Stellar Stellar sigue cayendo ni siquiera hace amagos de recuperar los 780 Monero también se queda un poco estancada en esa zona de 6200 Rippelt continúa con el desangramiento poco a poco ese movimiento bajista que parece no tener final ZK pues un comportamiento también negativo con la vela de ayer y la de hoy pero también parece que quiere aferrarse a este soporte y no perderlo Zilika también en zona de mínimos otra vez no termina tampoco de reaccionar ZRX sí, muy buena pinta poco a poco continúa con los movimientos alcistas ya la veíamos bastante bien ayer y pensamos que incluso puede ir a esta zona de 3060 o incluso un poco más y no mucho más no mucho más que contaros de la Salcoin vamos con el Bitcoin de nuevo que ha estado intentando ponerse por encima de los 33.000 pero no consigue todavía salir de esa zona ahí lo vemos sigue estando esa vela indecisa seguimos estando ahí en ese suelo no rompe todavía esta línea verde y hasta que no la rompa pues no arrancaremos en cuanto a la rompa pues tendremos un tramo alcista y veremos si es ya el definitivo para ir más arriba o nos vuelven a dar otro giro de tuerca más pero nosotros vamos a aguantar todos los giros de tuerca que hagan falta así que lo que os he dicho al principio muchas gracias a todos por el apoyo en el canal son los momentos más complicados del mercado cuando estemos todos otra vez arriba pues todo el mundo estará muy contento jiji jaja pero en estos momentos es cuando realmente se ve quienes están al pie del cañón constantemente así que nada muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego hasta luego ¡Gracias por ver el video!